en agosto de este año se espera y en el país nuevamente los cruceros internacionales situación que podría servir de ayuda para recuperar la moribunda economía en el país según lo da a conocer freddy tejada si esto se logrará concretar es una buena medida porque la situación económica tiene que seguir o sigue mejor dicho y está cada vez más crítica y la a pesar de que hay una situación pandémica lo que se tiene que hacer es tomar las medidas de bioseguridad para que la economía siga funcionando adecuadamente si ya se decidió que van a venir los cruceros pues obviamente cualquiera diría bueno hay un gran digamos riesgo de contagio en la parte sanitaria si es cierto pero hay que tomar las medidas de bioseguridad para que estas personas que vienen como turistas en los cruceros puedan generar digamos un ingreso a las personas que viven del turismo en las zonas turísticas en las zonas digamos del caribe hondureño entonces yo creo que esta es una buena medida que de alguna manera u otra que hace que la economía va a comenzar a fluir a dinamizarse a generar ingresos y va generando esa capacidad de consumo de la gente que en este momento se está ahogada por ese encierro que tuvimos el año pasado además afirmó que el gobierno debe aprovechar a vender turísticamente sus mejores sitios a los turistas que ya están inmunizados que buscan nuevos lugares para explorar en otros países ya están inmunizados ya pueden viajar entonces van a comenzar a viajar y van a buscar la manera de desestresarse de gastar su dinero y honduras es un buen destino turístico entonces lo mejor que puede hacer el gobierno de honduras es comenzar a promover a honduras los sitios turísticos como un buen destino sin embargo víctor cubas miembro del partido liberal no comparte dicha opinión pues asegura que el gobierno no se ha preocupado por vacunar a su población y que la llegada de turistas podría agravar la pandemia de qué sirve que vengan y fortalecer la economía si vamos a tener más muertos eso no lo va a servir de nada eso también va a llevar el país a la ruina porque aquí están muriendo gente de todos los niveles profesionales pobres de todo entonces yo creo que más bien el gobierno así como está la situación de contaminación ahorita debería devolver a los dígitos por lo menos dos por semana por lo menos siquiera unos unos 40 días para poder bajar la carga viral en los hospitales porque no ha servido de mucho la vacunación porque los médicos se vacunaron empleados se vacunaron pero la carga viral de los hospitales es tan grande que la vacuna no la soporta entonces por eso es que están escuchando estamos viendo de que mucha gente ya vacunada está contagiándose la cadena internacional de cruceros cruceros princess anunció su temporada de viajes en otoño de 2021 y primavera del 2022 donde incluye la isla de roatán en el caribe hondureño dentro de sus itinerarios sus barcos sky princess y caribe en princess entre los puertos programados para visitar figura el de roatán lugar que se ha convertido en uno de los lugares favoritos y apetecidos por los cruceros internacionales sin embargo por la emergencia del kobe 19 los barcos llenos de turistas dejaron de llegar a la isla en cámara y edición franklin amaya para centro de noticias go tv les informó mariela flores